RAN 1, NC GERAL La visión de Oxil, la precisión de Rakitic El don de Galinier hace presencia en mi tomo La viña 2004, Pilato, lava tu conciencia Que esto es rap y él me grita ECHE HOMO Mi rap representa como en la Roma, Toti Tu rap leyenda urbana, como Bloody Mary Escuchando Buena Chicla y Tote, Fedeca y el Casey Me lo manó, tu melodiano, me lleva hasta Hamelin Siéntate en la banca, hoy te toca ser Cassidy Leonardo hundo el barco, bienvenido a Moff Dick Estaba entrenando, llegó el invierno, Sally B Enemigo al acecho en la mira de Basilith Maltuain dominicano, pero sin gracia ni nada Veo a Limbaki, tu rapeo, fue una obra plagiada Y entiendo, porque de Paul McCorney no se hablaba No es quien tenga mejor arte, sino quien esté en portada El anillo de Aníbal no te convertir en rey Esto es matar o morir, la supervivencia es ley Malas circunstancias en tu vida o no, Corey Wise Querías dejar huella en el rap, pero eras Madeleine Matices de Kuklinski, dudo que el pulso me falle Minucioso torturando, pues me excitan los detalles Soy Agustin Laje, batallo con esta feminista Porque su mejor argumento es lo que se ve en las calles Mis versos son crocodile, altamente adictivos Tus rap son dos punchlines, alter ego predecido Jehov, aparte de mal escritor, es mal amigo Pues no te advirtió el peligro que implica guerrear conmigo Tu estilo estereotipo, que según tú creaste Aluno de Houdini, me río de los nudos que formaste Dice el dicho por ahí, que si es de Bayer es bueno Tú no te volviste bueno, por más Bayer que fumaste Las drogas brindan consuelo, pero en lo que a ti concierne Perdiste tiempo y 21 gramos, esas dos cosas no vuelven Detrás de una esperanza ahora utilizas el grinder Pero ni en utopías consigues un cielo verde Dinamite, el más rebelde, ante el sistema él se revela Realmente eres o finges, era la frase en tu esquela Eras el más callejero y en la regada con cadete Lloraste como un chiquillo en su primer día de escuela No nos educaron igual, tal vez por eso no eres listo Pero no es el lienzo del mundo, sino como yo lo pinto Pablo, Tony, Scarface, Danny 45 Fueron más cánceres que tú y su resultado fue el mismo La diferencia es que yo quiero ser b-rap Tú quieres ser virar carteles, ver tu cara en cada lugar La fama es una puta y no te puedes fiar Pues te ofrece vivir bien, para luego dormir mal Olvito entre títulos, pensamientos simbólicos Los genios son mis equitos, los tontos tus discípulos En las dunas de mi mente vi diamantes exóticos En las brumas del pretérito hice cenizas tu pórtico Otro rapero típico en su estilo y sus tópicos Como perfume Daddy Booth se esfumará rápido Solo queda el recuerdo de lo que un día fue un hábito Te volverás antiguo pero no sonarás clásico Nivel cósmico, tu atónito, tu tónito Pierde sentido cada vez que yo te muestro mis párrafos Arte gótico, laberinto de Dédalo Lo siento por ti Daisy, el ambiente se ha tornado mórbido Vio rápido tus pálpitos, al parecer hay pánico Secretos inusuales dentro de tu ático Muere esta envidia como aquel mirlo encima del álamo Que como los demás no desarrolló su cántico ¡Judas! Había que explicar un par de cositas hermano En solo 24 horas te maté y ya está, ¿entiendes? Y todos esos niños ratas que van hablando sin saber la verdad Que les follen Aprende primero lo que hay detrás de las cosas, loco ¡Cérate ya, loco! Quédate en tu casa y no salgas ¡Shut up, bitch! Limbach te da la orden Gerald, acaba con sus intenciones Gerald, mátalo Gerald, mátalo, mátalo Vería que a Dinamita no le ha quedado claro que en sí Gerald Termina de enterrarlo Dale Tu ve el soso en la rakiña Niña, es mejor que no ves No ves Sus aconseptos nuevos pagan esta riña Yo en mi nave veo tus rimas sencillas Ante mí se humillan Dios ve Como sucedió en lo de Dios Ve No tienes esencia Ni aunque estés en el perfume Esas sí son barras Lo tuyo es un resumen ¿Qué más? No gano con pes de frase esquema Mis esquemas no son actos para cerebros comunes ¿Cuál es tu mejor arma? Saber mi punto fuerte Almacen otra excusa Pa' que convenza a la gente Tu punto ciego lo entendí A ti a un par más Le doy 64 palmas Y es suficiente Me paso de la raya Cuando tiro personales Esto es batalla Tira la toalla Que aquí eso vale Preso sales Canalla Adaptaste tu vida a la farándula Y la realidad no está detrás de una pantalla Mi papá está orgulloso Siempre me dice bravo Baja conmigo a los eventos Este es lo que hago El tuyo decepcionado Porque eres un marihuana Porque no conseguiste siquiera pasar Yo bravo Gerald, Ana te supo Y te causó malestar Por querer comer más Te lo que podías tragar Mis barras son de tintas Las tuyas son de metal Pues mi orino en franelas Y las puedo deformar No soy fanático de mecal Quizás del mezcal Pero son ideas Que nunca podrás mezclar Ahora que hablas de ser un rapero real Como el álbum de Zodiaco En anonimato No vas a quedar Ni la mitad Ni la mitad De tu frase aquí son seria Parece que aplica Para un concurso de comedia Se acedían las musas Al ver tus letras escritas Te identifican El pomene Tu rap es tragedia Te tienes que limitar O tu lápido Y tallaré De forma rápida De tus líricas Desistiré Soy Michael Jackson Por ser un smoth criminal Matando con tácticas A estos raperos fáciles Tengo el fácil Es que no callo Lo que otros miles En la selva Con barriga llena Como un guerrero Tu eres un carroñero Al igual que la siena Si comerte Lo que otros cazan Muy fácil es Pa' hablar de comentarios Eres el menos indicado Como siempre pierdes Andas con los aires De frustrado Pero que vas a presumir De fris Y ahí nada has logrado Aquí vas pa' Puerto Rico Y te negan el visado Que te quita la C Sabes que veces me ha ganado La derrota del mejor Sube el ego del fracasado ¿Cuál es la excusa? Que en la música Estás enfocado Tienes cinco años Rapeando Y en ninguna triunfado Seguro que soy yo El que trasco El de la llorado Cuando perdió en Almagedón ¿Quién fue que subió Cien etados? Ten cuidado con hacer Lo que en tu rap has criticado Porque eso invalide El argumento Que al público ha estado Tu rap queda nulo Pues todo lo he contestado Pa' salvarte el culo ahora ¿Qué excusa pondrá el jurado? Que tus versos son minas Que a mi cuerpo se amarraron Soy un cringe man Tus minas se congelaron Estoy en mi vorágine Planeo vivir de esto Yo no opino de tu vida No estoy papel de mi tiempo Quien no tiene aspiraciones Disciplina ni argumento No está listo Para esa conversación Lo siento No me gratifica Ser el autor De este acto atro Hoy se complica El panorama De los que te vieron Se simplifica el doble De los que te eligieron Que achican los huevos De los que te escogieron Limita mi Q Si quieres que tu escritura Este en lo alto O limita tus acciones Para no morir sin rastro Mejor grita por tu vida Que es pierna 174 Y adivina que Las dinamitas se extinguieron Fuck that Si después de esta tu vegana Yo digo que el rap Es un relajo Encijera R y B Dinamita Descansa en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video